Hola, buenos días para todos los que estén en este momento mirando este video. Les deseo éxitos en todas sus labores y quiero compartir hoy con ustedes la forma de sembrar anturios en troncos de madera, en el puro piso, en el suelo. No solamente en macetas se pueden dar ellos bien y entonces aquí estoy con Paquita. Salude Paquita para compartirles, mostrarles las planticas que yo tengo. Miren les quiero mostrar este, está bien bebecito, es un tronco, miren, ya que no sirve, pero los podemos utilizar para esto, para sembrar otras planticas. Ahí le he colocado cascaritas de coco y mire cómo se ha ido formando bien bonito, o sea que sí se puede también en tronco. Mire, ya tiene piedritas, tiene todo lo que puede tener en el suelo normalmente. Acá tengo otro, ese sí ya tiene flor. Está ya calentando el solecito, mire, estoy acá afuera de mi casa. Les quiero compartir entonces. Este ya está grande, ya tiene su flor. Y quiero que vean cómo ellos se pegan de lo que uno le coloca a su lado. Mire, yo le coloqué este tronco y mire esa raíz tan linda que ya se le ha pegado y ya le está saliendo a este lado. Y también le he puesto ahí para que, para que ellos se enraicen en ellos y cuando quiera sacar otra planta de ellos pueda cortarlo y ya va a estar sujeto a algún tronco o algún pedazo de madera. Entonces vamos a poder sacarle hijos fácil y no se van a dañar. Este es el segundo que tengo acá. ¿Quieres venirse conmigo para acá? Vamos a llevarme una, porque me da miedo con los gatos por acá. Vengamos. De pronto un gato. Vamos para otro que tengo en este lado. Este es de hoja bien grande y su flor pequeña. Es, da el tamaño de esa hoja. Y mire, acá está dando su flor. Acá está saliendo una nueva. Acá está dando su flor y parece que va a dar ahí otra. Y la tengo también, miren el puro piso. Y miren las raíces que tiene tan bonitas. Y yo digo, no sé por qué uno briega como tanto en las macetas y en el puro piso. Mire cómo se dan de lindas. O sea que pareciera que es mucho mejor tenerlas así en el puro piso que en macetas. Este es uno que la verdad yo no le sé el nombre. Sé que es blanco, su hoja gigante, pero no le sé el nombre. Por acá tengo otros. Por este ladito. Mire cómo está el solecito de bonito en esta mañana acá en el jardín. Por eso Paquita quiere estar también aquí conmigo. Vamos a colocar acá en el arbolito. Para que esté segura de los, de los gaticos. Acá en este árbol también, miren, es un, es un palo de aguacate. Pero le he colocado boromelias. Y acá abajo le he colocado una sombra, donde le damos sombra. Otro esqueje de anturio. Aquí también se ha dado bien. Mire, está en las espitas. No están tan perfectas, pero miremosle la raíz cómo va. Miren cómo se ve que ya está, ya se agarró. También tiene cáscara de coco. Yo le he hecho pepitas de triple 15 de vez en cuando. Y ahí está agarrando bien. O sea que si le ha gustado también hace un tronquito, el palito con madera y con cáscara de coco. Acá tengo otro. En un tronco. En un pedazo de tronco que había por ahí. Lo amarré y vean. Le colocaron pedacitos de carbón. Por acá al fondo se le ven las raíces. Mire acá a este lado ya se le ven mucho mejor. También se ve cómo se agarran. Entonces, mire, y este no tiene tierra. Este no tiene nada más. Ahí, este ya está agarrado. No le puedo mover este tronquito porque ya está agarrado. Pero si usted mira. Ya al fondo. Mire, se ve que no tiene nada de tierra. Que se le ven las raíces. Muy bien. Y él se vea feliz. Está feliz. Ahí ya echó su nodojita. Ahí, mire, parece que un caracol vino y le comió esa otra. Acá en este ladito, mire que tiene una finita de Moisés. Que está bien grande. Y acá abajo, al lado de la finita de Moisés, tengo otro. No sé de qué color será. Todavía no me ha dado flor. Pero creo que pronto la va a dar. Mira esa foto. Y quiero mostrarles acá abajo su raíz, cómo está. Miren. Yo le he colocado estos tronquitos. Que ustedes ven acá, así como al otro de abajo. Los tronquitos a los lados. Para que las raíces se vayan pegando. Y poderle sacar. Más planticas. Poderle sacar es que. Mire. Si ve como este ya es un tronco. Este, mire. Ya es un tronco. Y este ya es un tronco. Y están pegadas ya todas estas raíces. Todas estas raícitas están pegando. A ese tronco. De modo. Mire. A este también. Este. Este está más acá abajo. Y este es que les he puesto. Y mire. Ya se están agarrando la raíz. ¿Para qué sirve esto? Para cuando crezca. Y yo lo pueda cortar. Lo puedo. Cortar acá arriba. Y ya puedo sacar un esqueje con raíz. Y me va a prender fácil. Eso lo quería mostrar. Ok. Cómo se pueden tener otros anturios así. Libre. Por acá en nuestro jardín. Y no solo en maceta. Voy a mostrarles el que más me ha floreado. El que es el más gigante. El que ya hace días que. Lo bloqueé. Acá miren. Como se ve un poquito. El jardín acá afuera. Y acá se está. Dando un poquito más de sol. Pero voy a tratar de que puedan ver. Bien. Miren. Este es este. Grandote. De hoja. De una hoja muy gigante. Miren. Bien grande. Está cazando una nueva. Yo los tengo ahí como en medio de las demás plantas. Para que ellas se sientan acompañaditas y felices. Tengo acá una begonia. Y le voy a mostrar la raíz también de ella como está. Como también ahí ya le he colocado esos tronquitos para que ellas se peguen. Y así poderle sacar los hijitos. Miren. Esto. Miren. Miren esa raíz tan grande que ha botado. Miren. Acá yo adiós un hijo. Esto es un hijito. Y miren las otras raíces que ha dado a este lado. Grandísimas. Miren. Y una de ellas ya se vino y se pegó a este tronco. A los troncos que le he colocado ahí. Miren. Levanto. Levanto este tronco. Y miren. Ya tiene todas las raíces ahí pegadas. Entonces. Yo creo que esto es una manera fácil. De poder sacar hijos de otra planta. De poderle sacar sus hijitos. Y que no sufran tanto estrés cuando les hagamos el trasplante. Porque no lo vamos a arrancar de raíz. Así suelta. Pelada. Sino que van a ir ya con su madera. Con su alimento ahí pegadito. Este es el más grande que tengo. Y ya dio ahí su hijito. Entonces. Quería mostrarles ese. Mostrarles que no solamente en macetas se pueden dar sus plantitas bien. sino que también en palos, en troncos, en el puro piso. Podemos sembrar nuestras plantas y luego colocarles esa madera alrededor para que ellos se vayan pegando. Y también a ellos los abonos con triple 15. Siempre me preguntan que abono les coloco. Si es triple 15. Me dicen que es triple 15. Es el nombre del abono. Vienen pepitas de colores. O a veces viene de un solo color. Entonces espero les haya gustado este video. Les sirva. Y que puedan. Tener en cuenta. Estos que les he dicho. Me encanta verles las raíces. Entonces me despido. Mostrándoles las raíces de esos juzgados bellos. Que Cristo Jesús los bendiga. Les sirva.